Los gobiernos van a ser más inteligentes hoy de lo que fueron ayer y aceptar un consejo tal como el que acabo de proponer. Por eso yo soy muy pesimista y yo creo que hay un solo modo de encontrar la solución. Que las personas en la calle, el ciudadano ordinario, comunan, demanden el cambio, y demanden y exijan que se realice ese cambio que va a llevar a la paz y prosperidad que desesperadamente necesitamos. No puedo entrar en mayores detalles, pero permítanme compartir un hecho pequeño con ustedes. Dije que no iba a hablar de la conclusión lógica que extraería de mi historia hoy, de mi narrativa, pero bueno, en realidad debo decirles que creo que estamos viendo el fin del modelo europeo de civilización. Estamos viendo la declinación, la caída de este modelo. Está llevando a su fin, está agotado. Todos queremos ser rentistas, queremos vivir del precio de la tierra que aumenta y ponernos esa renta en nuestro bolsillo, disfrutar de la vida. Pero nosotros queremos vivir de esa manera y no hay suficientes personas que están creando esa renta. Es una situación imposible, ya no es más posible. Para gente común como yo, y veo que mi casa cada vez tiene más valor sin yo hacer nada, y cada año soy más rico sin hacer nada, pero claro, todo el mundo quiere ser como yo. Nadie no quiere ser rentista. Hay personas que quieren trabajar para crear la riqueza, que crean las rentas, de manera que personas como yo puedan vivir sin tener que trabajar. Y esto ya pasó anteriormente en el imperio romano. Por supuesto, el imperio romano cayó. Pero ¿por qué tuvo esa declinación y caída? Bueno, porque durante el periodo de los Césares, el imperio, se podía ver cómo la tierra había sido capturada por los campesinos, pero la renta era recolectada por cada vez un menor número de personas, hasta que el propio imperio no podía crear su propio ejército a partir de sus ciudadanos, porque ya no tenía fondos, ya no había más campesinos, vivían en zonas rurales y estaban respaldados por todo el sistema asistencialista de seguridad social equivalente en tiempos del imperio romano. Los primeros cristianos, filósofos, en el imperio romano decían lo siguiente, hay algo fundamentalmente equivocado con la forma en que funciona nuestro sistema, los terratenientes que se llevan la renta y así se crea la pobreza. Las advertencias llegaron una y otra vez comenzando en el siglo II a partir de Clemente de Alejandría, a quien le siguió Juan Grisóstomo y lo que se considera el mayor de los filósofos de la era, un hombre llamado Agustino, quien dijo que la pobreza que creó la gran tensión en la civilización romana es el resultado de haber tomado las rentas de la tierra y no haber permitido que la gente trabajara para crear valor de manera tal de que fueran seres humanos dignificados. Como resultado de ello, Roma tuvo que contratar a mercenarios para los ejércitos y estos mercenarios fueron los que en definitiva saquearon la ciudad de Roma en el 410. Esos pensadores cristianos, los filósofos, se bajaban, basaban en la teología de la cual derivaban la crítica de la avaricia en el sistema, pero los Césares no los escucharon y en definitiva esa civilización llegó a su fin. Hoy en día tenemos la ciencia que respalda la teología, pero los políticos siguen sin escuchar. Muchas gracias. Yo soy Osvaldo Acevedo, tengo una consultora, ingeniería de asociados. Y más fuerte, más fuerte. Soy Osvaldo Acevedo y tengo una consultora de ingeniería. Bueno, la exposición ha sido realmente muy enclarecedora y yo quería preguntar aparte de la solución sobre los impuestos a la tierra, ¿qué otra solución habría para este desastre realmente que está pintado también por el doctor Harrison? Y si esa solución podría ser el fortalecimiento de la organización de las Naciones Unidas a través, por ejemplo, entre otras cosas, de la supresión del poder de veto de las cinco grandes potencias y tener un tribunal realmente fuerte y poderoso a nivel internacional que nos permita una equidad porque aquí hay problemas que ya trascienden lo económico para transformarse en lo criminal, ¿verdad? Esa era la pregunta que yo quería hacer al doctor Harrison. El punto es el siguiente, no importa cuántos gobiernos digan que están de acuerdo entre sí, no importa cuántos tratados firmen, cuántas peticiones hagan circular, si el proceso social y económico está fundamentalmente equivocado, no van a poder corregir los elementos de la estructura y hay que pensar en esto como una estructura. El sistema social se basa en pilares, en fundaciones podridas o por lo menos la mitad está podrida, la otra mitad la tenemos que preservar. Por ejemplo, tomemos la crisis económica de hoy. Uno pensaría que debería haber acuerdo en Europa y América del Norte sobre cómo hacer frente a la crisis financiera, pero no hay un entendimiento respecto de siquiera qué provocó esta crisis. se habla de ciertos elementos de las causas, se habla de las hipotecas de la vivienda, de las hipotecas subprime, de viviendas con un precio exorbitante. Fernando decía que en España hay mil millones de casas que están vacías, pero no dicen nada de la política de vivienda. Para poder solucionar el problema de la vivienda habla de regular menos a los bancos, pero los bancos solamente estaban haciendo lo que la ley les permitía hacer y que yo como propietaria estoy haciendo, yo en definitiva me he beneficiado del último boom. Yo he logrado embolsarme mucho dinero sin trabajar, pero nadie en los medios, ni en los gobiernos, ni tampoco en los parlamentos, ellos no dicen Harrison es un avaricioso y ganó mucho dinero de su casa, pero no se lo ganó trabajando. Nadie debate eso. Todos piensan que si re-regulan los bancos van a solucionar el problema, pero eso no es así. De manera tal que nos estamos encaminando hacia el próximo boom caída de la vivienda, a ese ciclo, si se quiere. Son ciclos que ya están incorporados en la historia. Entonces, en cuanto a las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto es la Declaración misma de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice que tenemos el derecho humano a todo lo que hay en el mundo, excepto a una palabra de cuatro letras que falta de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y díganme cuál es esa palabra que falta. A ver, no hay un derecho universal a la tierra. Uno puede tener todo lo demás, pero no la tierra. Cuatro letras en inglés, así que, ¿cómo podemos solucionar el problema? Argentina es un país que vive hace 200 años en guerra civil intermitente, igual que Roma. Y que al cumplirse los 100 años, hubo un presidente, Roque Sáenz Peña, que también entregó el sufragio universal, pero decía que para que la democracia no fuera explosiva, debería ir acompañado de esa reforma tributaria que usted está mencionando. Por supuesto, esa reforma no fue ejecutada, murió sorpresivamente el presidente de Sáenz Peña, no se pudo promulgar la ley y Argentina siguió en su guerra civil intermitente. Para algunos datos, América Latina, Brasil, está con una tasa del crimen de 45.000 crímenes por año, producto de la brutal desigualdad. Es decir que Brasil está en guerra civil, hay un genocidio, todos los años en Brasil, pero no por chicos que se mueren de hambre, personas que se mueren en enfrentamientos armados. Acaba de suceder ayer que en México, que tiene una tasa del crimen muy inferior a la del Brasil, que está entre 6.000 y 7.000 personas por año, crímenes por año, ayer colgaron a 46 personas de un puente a quienes se habían amputado los brazos y las extremidades. Y esta es una demostración del monstruo que se está gestando y que la nueva guerra civil, el nuevo conflicto mundial van a ser como consecuencia de estos problemas. Problemas a los que no está ajeno, uno diría, bueno, y los incendios de Londres del año pasado y los incendios en las afueras de París y todo esto se puede multiplicar de una manera explosiva. Y les recuerdo que hace 20 años atrás, cuando un gobierno militar estaba acorralado por las hordas, en 5 minutos decidió una invasión a las Islas Malvinas que terminó con una guerra. No estaba ni siquiera en los antecedentes de los militares la presunción de que podía tener una hipótesis de conflicto contra Gran Bretaña y sin embargo la situación de tensión y las hordas avanzando crearon esa guerra. Así que coincido plenamente con usted y esto, si no se toma conciencia de la gravedad del tema, los hechos van a sorprender. Y después de estas situaciones emergen los carniceros, los grandes carniceros, los sargentos, que hacen lo que hay que hacer y lo que la política les manda a hacer y el momento les manda a hacer emergen como los hongos después de la lluvia cuando la violencia arrasa. El documento que usted presentará mañana va a ser muy importante para que la audiencia pueda comprender en detalle lo que está diciendo. Así que realmente espero con ansias escuchar su presentación. Sí, tiene razón. Estos son todos síntomas de una guerra mundial precisamente global que creo que va a suceder. Las dos primeras guerras mundiales no eran guerras mundiales, fueron guerras continentales, fueron guerras europeas. Esta realmente es una guerra mundial y es por eso que no resulta tan fácil imaginar qué forma va a adoptar, pero seguramente va a incluir todo aquello que usted acaba de mencionar. ...penal de Córdoba y voy a ser muy breve, me gustó su discurso, voy a hacer tres citas, una de Jean de Labrouillère, francés, que decía ante la desgracia y la miseria ajena uno se avergüenza de ser dichoso. Esto viene a cuento de juntamente del capitalismo, la gente que aplaude al capitalismo salvaje, la gente a quien la vida le sonríe, digamos, no podría hacerse uno sentirse dichoso. El otro pensamiento es de un inglés T.C. Eliot, inglés, pero que fue catedrático de Harvard, que decía o el mundo cambia o no se llamará más mundo, se llamará infierno, desierto o tierra valdía. Y termino este pensamiento como corolario de todo lo que usted ha dicho, el mundo es un polvorín, coincido con usted, es un polvorín en este momento el mundo. Y como dijo Mahatma Gandhi, la única solución no hay un camino a la paz, la paz es el camino. Lo felicito, profesor. Lo importante que tenemos que recordar en todo momento es que tenemos una opción. Hemos visto a partir de la historia que la gente que tomó decisiones incorrectas tenía la alternativa, pero eligieron no optar por esa alternativa que habría salvado a sus países. Nosotros tenemos esa opción hoy. Entendiendo la naturaleza de la elección y cómo podemos afectar el destino de la nación o de una nación es muy importante y uno puede explorar ese tema aquí en la Argentina porque su país en realidad tiene dos historias. Tiene la historia que data de la década de 1820 que uno puede leer en los libros de historia, pero también está la historia que podrían haber tenido si las decisiones que se tomaron en 1820 hubieran sido ligeramente diferentes en lo que tiene que ver con la tributación. Fernando les puede contar más al respecto. Recuerden, la Argentina podría haber tenido una segunda historia en la que no hubiera pobreza, en la que no hubiera motivos para luchar ni para matar. Ahora bien, ¿por qué no tuvo esa historia? Esa historia perdida. Es eso lo que tenemos que comprender porque si lo hacemos podemos empezar a cambiar el futuro. Es difícil entender cómo va a ser esta posible guerra nueva guerra mundial. Es que no la entendemos porque no puede ser una guerra atómica porque eso es la destrucción del mundo, pero entonces si no es una guerra atómica ¿qué tipo de guerra puede ser? No vemos potencias enfrentadas como lo era la Alemania nazi por ejemplo y la Italia fascista enfrentándose con los restantes países con las democracias europeas. Ahora no lo hay. Hay países como China que son pues semi capitalistas no del todo pero son semi y que tienen cierto understanding tienen cierta comprensión con el mundo occidental. Entonces yo lo que siempre le pregunto a Fred es va bien Fred puede ser que vayamos a una guerra pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser esta guerra? Y eso es lo que pediría que me aclarara algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?